Hola, buenas tardes. Somos alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales de Servicios Número 87. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Delicia, Chihuahua. Hoy, miércoles 10 de octubre del 2018, hemos venido a la cuenca del río Conchos de la presa Rosetilla a realizar el noveno monitoreo de la calidad del agua. ¡Y somos Lices! ¡Y somos Lices! ¡Y somos Lices! ¡Y somos Lices!